Música Están todos magos y encima tienen criaturas Que puta No, no, perdona, perdona No, porque tú no se vas a quedar así, amigo No, viejo, yo me voy a apagarte No se trata con lo de apagarte Y si le rompiste todo a ella porque eso no se recupera apagando Pucha, ahí te cago le gota El joven de Remera Roja era la persona que conducía un vehículo que impactó contra otro que estaba con problemas mecánicos al costado de la ruta Estaba yendo un conocido artista, Pedro Melgarejo, para una actuación Acompañado justamente de su madre, como siempre suele hacerlo, para poder compartir unos momentos juntos Cuando habían tenido un desperfecto con el vehículo La más afectada en este accidente es la señora Antonia Maciel Con quien vamos a tener una comunicación en este momento Ella nos va a contar todos los detalles de qué es lo que pasó allí al costado de la ruta La vemos visiblemente lesionada, señora Antonia, ¿cómo está? Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que se dio este accidente? ¿Ustedes iban con dirección a dónde? ¿Dónde pararon? Cuéntenos, por favor, todos los detalles Ya en el pasto Del asfalto sería, ¿verdad? Y bueno, y como nosotros estábamos esperando a alguien que nos viniera a acoplar Porque dice que se me agotó la batería Y le esperábamos a una persona para venir a acoplar Con luz de esto Estaba la luz de esto prendida ¿Ustedes pusieron la baliza también a unos metros? Sí, también Y como nosotros estábamos esperando ahí, ¿verdad? En el momento en que yo justamente me di la vuelta en el asfalto O sea que al costo del vehículo, ahí sentí un impacto Pero ya estaba ya con la ayuda en frente de nosotros ¿Usted estaba dentro del vehículo cuando impacta al otro? Mi hijo fue el que estaba dentro del vehículo Cuando impactó Y el señor, su patrón que vino para auxiliarnos También estaba en frente de nosotros con luz de esto Estaba estacionado para acoplar O sea, dos vehículos se llevó por delante Dos vehículos Dos vehículos y cuatro somos los que nos sentamos Somos dos nomás ¿Cómo es que ellos salieron de la ruta Y terminan impactando contra ustedes que estaban en la banquina? ¿Hizo un desvío o qué calculan que pudo haber pasado? Y legalmente nosotros estábamos pensando que se habrá quedado dormido Porque el muchacho estaba muy borracho ¿Iba solo? Muy ebrio No, ahí eran tres personas Ellos tres y un bebé Bueno, y después impactaron contra la parte trasera de su vehículo Se llevaron el otro por delante Y quedaron ustedes lastimados allí al costado de la ruta Sí, la verdad Yo por ejemplo me quedé ya en shock Ya cuando escuché el impacto Yo ya me quedé ya Me caí en la cuneta Y prácticamente perdí la conciencia, ¿verdad? Y después de un buen rato Nomás ya volví otra vez en sí Y ahí me dijeron que Nos chocaron, me dijo mi hijo ¿Tienen identificada a la persona que conducía el vehículo? Y el que conducía el vehículo se llama Rogelio Francisco Santos Vera ¿Es de la zona? ¿Hicieron parte médico? Es de la zona de Paraguay Es de la zona de Paraguay Ajá Y se hizo delñe embotado y no se acercó No quiso ayudarles económicamente para una asistencia Y la verdad que vino su señor O sea, que primeramente llamaron la ambulancia Y me llevaron a un puesto de salud local de ahí, de Piraguay Y después de ahí O sea, que la señora del muchacho supuestamente es doctora No sé quién es, no sé el nombre de la señora, pero me dijeron que era doctora Y ella me acusó, o sea, que de ahí del puesto de salud local me alzó en su vehículo Y nos fuimos otra vez en el lugar del accidente Y en eso nomás, de ahí, ellos me llevaron otra vez al hospital de Piraguay El hospital regional de Piraguay me llevó otra vez ella en su vehículo particular Y la fiscalía en algún momento la convocó, convocó a su hijo ¿Qué se sabe de cómo continúa esta denuncia, esta investigación? Aún nada, todavía no sé cómo he comunicado con los otros, nada todavía Pero había un problema que la señora me acercó en el lugar Para supuestamente llegar a un acuerdo Le dijo al policía que me ofrezca 5 millones Y cómo yo voy a aceptar 5 millones del daño que hice el juicio que me hizo por mi vehículo Si este es nuestro medio de transporte de ir al trabajo Nosotros viajamos constantemente al interior Ahora estoy leyendo Y ahora nos quedamos, ahora nos quedamos sin vehículo 0,498 miligramos ¿Tiene alcohol en sangre? Sí, eso se le hizo a las 6 de la mañana Eso se le hizo a las 6 de la mañana ya ¿Y su accidente fue? ¿A qué hora fue la accidente? 5 horas después y seguía teniendo una graduación bastante elevada Muy lejos Le decía agua así que que le dé para que no le pueda salir más Reiteramos el nombre del conductor, señora, si nos puede decir Rogelio Francisco Santos Vera Rogelio Santos Vera Entonces Acercarse y hacerse responsable, ¿verdad? Porque manejando alcoholizado me imagino que la fiscalía va a actuar también Sí Realmente Esperemos que actúe Le vamos a dar seguimiento, doña Antonia A esta denuncia A ver qué novedades tiene también la fiscalía con relación a la investigación Sí, exposición al peligro en el tránsito terrestre Y un resarcimiento a la señora Correcto Y arreglar el vehículo, ¿verdad? Y además llevaba niños, llevaba menores dentro del vehículo Era un bebé de dos años más o menos Qué bárbaro Si nosotros le salvamos a su bebé Qué bárbaro Bueno, doña Antonia, que se recupere pronto Gracias por su testimonio Gracias a ustedes